Y bueno, si hemos tenido antes una entrevista con Estrella García que hablábamos de los sombreros tocadas Pamela pues también ahora vamos a dar paso a la fiesta que tuvimos también en el restaurante La Meridiana Lavardero donde se dan cita a muchas señoras y señores también esta fiesta la organiza Cristina Sekely y fue de lo más divertida bueno, realmente luego se entregaron premios a los sombreros más originales más divertido, más glamuroso, bueno, un montón de premios y también se entregaron regalos como por ejemplo la empresa Onovo que entregó un tratamiento valorado de 150 euros maravilloso una empresa divina que luego también vamos a hablar de ella gafas también de Vision Lab, bueno, de esta Ray-Ban tan bonita que quedan espectaculares y bueno, muchas cosas porque también se presentaron además de la entrevista que tenemos con muchas personas conocidas todas que tienen algo que transmitir, también se presentó una sevillana que ya mismo estamos en feria, comenzando con la de Sevilla y bueno, luego a continuación la de Marbella pues vamos ahora a entrevistar también a, bueno, estas dos artistas que luego presentan su sevillana que habla mucho de los sombreros comenzamos ahora después de la entrevista con nuestra querida estrella vamos ahora a la gala de los sombreros de Cristina Sekely bueno, ya con esta fiesta que hemos entrado de primavera en esta estación del año también no puede faltar la fiesta de los sombreros bueno, una fiesta muy bonita que normalmente se ha hecho el domingo de Resurrección pero a Cristina la ha adelantado un día bueno, de esta forma tenemos muchos amigos y caras conocidas como nuestro querido amigo Patricio Moreno bueno, que no te pierdes una de las fiestas ¿no Patricio? vamos a ver, ¿quién le dice que no a Cristina Sekely? que ella te llama, te manda el mensaje, te llama la secretaria bueno, ella lo organiza muy bien yo creo que es una fiesta súper elegante Marbella no tiene que perder el glamour hemos vivido siempre con este glamour y Marbella se caracteriza por eso por tener todos los ámbitos de la vida social y uno de ellos es este, ¿no? el elegante, el bonito, el que le gusta a Cristina y que vengan todos sus amigos bueno, yo sé que tú eres muy observador, Patricio porque, bueno, nos vamos mencionando un poquito de los sombreros, las Pamela como luego habrá también un veredicto y habrá premio ¿qué opinión te ha causado, pues, este año el desplegue de sombreros, Pamela? este año está súper bien este año está súper bien cada año las mujeres, tú sabes, se van como mejorando, ¿no? y me ha gustado mucho la de, la señora esta de espejo ¿cómo se llama? de Lola con una capelina siempre con a la ancha muy interesante, ¿no? yo pienso que hay que tener un estilo muy grande no para llevar el sombrero simplemente sino para encajar el color el tamaño, los ángulos de la cara el cuello, la espalda de una mujer el busto, ¿no? a veces la gente se pasa, ¿no? el tuyo está muy elegante también lo ha hecho nuestra amiga Estrella que es fantástica ¡qué diseñadora de sombrero! tenemos espectacular la estrella es la mejor porque ella pega, pone, quita es increíble la estrella, cómo hace las cosas me encanta estrella las cosas que ella hace, ¿no? y tú estás muy elegante también porque ves, todo va con tus medidas tus colores pastel ¿te has visto alguna vez que te haga una cistera? me ha hecho varias, me ha hecho varias me ha hecho cosas con piedrería, sin piedrería con pluma, sin pluma ella es una artista y aparte le encanta lo que ella hace aparte de ser una buena profesora de danza como ha sido durante tantos años en San Pedro y nosotros quererla como la queremos tanto ¿qué vamos a decir de ella? Bueno, Patricia, adelántalo ¿cómo va? porque ya se aproximan también las galas del verano y bueno, la que se hace aquí de Eva Longolia y María Bravo la verdad que son espectaculares ¿cómo van los preparativos? tú que estás más cercano a ella y estás preparándolos junto a ella además coordinándolo todo ¿cómo van los preparativos? Mira, lo primero es decirle a la gente que en el Palacio Sibeles en la Galería de Cristal del Palacio Sibeles de Madrid el día 2 de abril se hace por primera vez la Gala de Global Gift Gala en Madrid y está Bertín Osborne con su mujer Fabiola Martínez son favorecidos este año y también María Bravo como siempre una gran trabajadora una mujer solidaria de los pies a la cabeza que siempre está trabajando por gente necesitada y Eva Longoria por supuesto con Pepe Bastón que vendrá y un sinfín de gente que viene increíble viene Carmen Lomana acabo de ver a Carmen Lomana ahí tiene que venir a esta fiesta te lo digo que eres periodista y nada y bien todos como súper contentos súper bien está casi ya todo vendido y una experiencia increíble en la Galería de Cristal de Sibeles y muchos sponsors la televisión para ampliarle un poquito más este noticio venga venga ya te cuento quién viene porque una lista larga y no quiero quedar mal con nadie que disfruten de la fiesta venga gracias Pepe vengan botella sombrero que la fiesta va a empezar que la fiesta va a empezar vengan botella sombrero que la fiesta va a empezar y Cristina nos espera entre flores ella está entre flores ella está aquí en la meridiana para excepcional esperando a sus amigos feliz y contenta está cuántos colores tenemos en Marbella son mil colores cuántas mujeres bellas bendita tierra bueno bueno pues claro la anfitriona tenía que destacar hoy también con su pamela y dar ejemplo de la elegancia Cristina Zegli un año más hola muy difícil destacar porque hay tanta pamela preciosa que no se puede destacar pero es la fiesta más colorida que tenemos yo creo todo el año tengo amigos aquí que han venido mira desde China desde Taiwán tengo desde aquí mi amiga ¿cuántos años ya la fiesta de los sombreros? ay yo no sé por lo menos 15 hola Charito muchísimo ¿no? y cada vez como que nos vamos superando con los modelos ¿no? cada vez como que tenemos menos miedo ¿no? yo creo que una inspira a la otra para porque es una fiesta que las mujeres realmente podemos vestirnos y es de día entonces como el primer día de la primavera casi primavera ya y es muy bueno esto hay que ponerlo de moda para llevarla hemos entrado ya en primavera claro bueno que vienes guapísima Cristina enhorabuena por esta fiesta que yo creo que ya es un referente en Marbella bueno yo creo que Marbella está subiendo hay muchos acontecimientos ahora y yo creo que la gente que ha venido de fuera de Córdoba de Sevilla de Madrid de Barcelona de todos sitios de fuera también del extranjero es una fiesta importante bueno de verdad que más elegantísima Cristina me encanta el diseño que lleva tanto en sombrero como vestido gracias bueno pues sí que vemos caras amigas que se dan cita también para vernos porque bueno son empresarias que también pues viven fuera como por ejemplo mi querida amiga Lola que está en Madrid como empresaria y ahora que también bueno una tarea más es llevar este centro nuevo en Puerto Banuz ahí justo está la plaza de Antonio Bandera y que nos tira todas las mujeres bellísimas bueno que también los caballeros que también se cuidan mucho pero bueno si hablamos de estilo de llevar los sombreros bueno es un vamos es realmente nos tenemos que fijar en Lola porque bueno también hay que llevar una Pamela como la que lleva Lola bueno buenas tardes en primer lugar hola que tal Elena como estás bueno a ver aquí yo veo me fijo pues en los sombreros como lo lleva la señora porque realmente yo digo que da más que ver los modelos que desfilan en este día de la fiesta de Cristina ya es interesante y no bueno pues nos divierte mucho pero estamos hablando también ahora de llevar un sombrero como el que tú llevas no es fácil hay que tener un estilo para llevar esa Pamela que llevas tan bonita no Lola bueno sobre todo hay que ser alta porque si uno es no tiene mucha altura tan grande como esta Pamela no se puede llevar pero no es fácil me la he tenido que quitar en el coche y volver a poner es complicado no puedes saludar a nadie no puedes besar a nadie a ver me van a tener que sentar sola en una mesa pero bueno aquí en el alabardero hay suficientemente espacio fíjate que estaba he estado ya preguntando bueno a qué sombrero que Pamela le darías el veredicto y bueno hay algunos que han dicho Lola Espejo que lleva uno espectacular así que bueno bueno vamos a ver ya repetiría repetiría bueno qué bonito lleva bueno para definirlo lleva un sombrero de diseño hecho por una diseñadora además de aquí de San Pedro Alcántara y un vestido rojo y ya los zapatos y el bolso pues en otro tono para no cargar todo el mismo sí para no exagerar claro no exagerar los tonos porque si no si voy toda de rojo voy a parecer vamos no pero hay que mezclar hay que mezclar un poco con elegancia pero mezclar y la fiesta de Cristina yo no me la pierdo ningún año porque es de las fiestas de Marbella que más me gustan y la orden de San Lázaro yo creo que son de las más glamurosas ¿no? bueno en la orden de San Lázaro vendré de Madrid expresamente a la fiesta bueno yo ya pensaba que te quedaba ya toda la temporada y aquí en Marbella con la gana que tenemos de tenerte aquí ojalá pero no no puedo es imposible estamos con muchas aperturas de tanto peluquerías como de centros de estética y este año es imposible que me pueda quedar también me ha gustado mucho que haya venido Carlota tu hija y María ¿no? porque viene preciosa y además que siempre se dice ay las fiestas de Marbella es que lo que pasa que hay gente más mayor y tal ¿no? y que veamos la gente joven también dándose toque de juventud ¿no? a esta fiesta también como que las hace más atractivas ¿verdad Lora? que necesita hay que ir pasando el testigo a la juventud y acostumbrarse a que hay costumbres en Marbella que no hay que perder la fiesta la fiesta de los sombreros de Cristina pues yo creo que es una cita que todo el mundo debería de acudir porque es algo diferente y la juventud pues tiene que empezar a venir con sus padres a bueno a estar aquí y ponerse algo diferente y cambiar un poco ¿no? Bueno te tengo que preguntar por el salón de belleza o no hubo ese centro especializado en todo tipo de tratamiento bueno desde que abriste no hace ni un mes y creo que está siempre lleno un gran éxito la verdad que sí que ha tenido muchísima aceptación también es verdad que nosotros ya llevamos en Marbella 17 años y conocemos muy bien que es lo que gusta el público de Marbella y desde que hemos abierto la verdad que estamos completos casi todos los días no tenemos ni hueco ahora estamos pues buscando más gente para poder meter a trabajar bueno está bien para Marbella la cantidad de puestos de trabajo también que se genera y eso es muy importante y ver que Marbella está subiendo y que bueno te tenemos también aquí así con eso ya tienes que venir más ya te sientes obligada que te veamos más por aquí ya tengo más excusa más excusa bueno pues pasarlo bien en la fiesta de los sombreros a Carlota y María que venís todas muy huellas muy guapas y nos pegan nos pegan hay que poner más de moda llevar sombrero ¿no Lola? a mí me gusta mucho a mí me gustan las cosas que no es lo habitual que te pones yo creo que una mujer un sombrero le queda muy elegante tanto para una boda como para un tocado de noche también queda muy bonito a mí me gusta mucho la verdad bueno pues pasarlo bien bueno nos veremos dentro y a ver cuál es el sombrero Pamela o tocado ganador este año gracias gracias Elena hablamos con Alicia Senia que es una gran artista y hace mucho que la conozco y es verdad que ya somos como hermana porque nos tenemos un cariño muy especial Alicia siempre tan elegante bueno tú has viajado muchísimo por todo el mundo y estás acostumbrada a llevar lucir estos sombreros Alicia ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes yo viajo mucho pero viajo con mi trabajo con mis cuadros tengo muchas exposiciones fuera pero no viajo con los sombreros con la realeza con la harta bueno por nobleza y bueno si estás más acostumbrada pues a lucir los sombreros depende de fiestas a vestir a vestir bien si en algunos sitios todavía se visten la gente ¿cómo va tu arte? ¿cómo va? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás trabajando ahora? bueno trabajo mucho he regresado de la feria de Miami que tenía hace poco y el otro mes en Venecia que mucho trabajo y ahora mismo hay una exposición en Vía Patierna y en verano voy a participar también otra vez en la feria de Marbella que hay que estar en Marbella también ya sabes que tenemos una cita para que vengas a la tele y me lo cuentes todo y que disfrutes con mucho gusto muchas gracias hermana bueno si hablamos de diseños de moda por supuesto Patricia también espectacular muy divertido su sombrero y su traje todo divertidísimo en esta fiesta que todos los años organiza Cristina Sekely y que nos damos cita pues muchas caras conocidas amigos empresarios diseñadoras como es Patricia bueno buenas tardes buenas tardes Elena buenas tardes Pepi buenas tardes a todos los que nos están mirando bueno cuéntanos de tu nueva colección lo que estás haciendo ahora que estás trabajando y dónde te vamos a ver próximamente bueno primero una novedad que es que mi marca que era Like a Queen tiene un upgrade una situación nueva un cambio muy positivo y vamos a salir ahora al mercado con nuestra marca que se llama Queen of Queens Marbella en primicia se lo digo a todos vosotros seguimos con la misma línea que hace 15 años aquí en Marbella ya estoy haciendo y muy feliz y muy contenta los cambios siempre vienen bien y estamos haciendo una colección preciosa para primavera verano muy bueno estoy deseando verla así que próximamente ya nos lo recuerda para que no nos perdamos detalles de tu colección absolutamente tú sabes que sos la primera en saber qué es lo que está pasando dentro de mis diseños bueno pues es una buena y que estás espectacular a ver si ganas el premio este año porque va muy original bueno muchas gracias y quiero decir que el día 7 de abril en la galería Cacerrasu largamos la nueva colección gracias Ana y Antonella como bueno como artistas son espectaculares como mujeres divinas y bueno y luciendo estilazo bueno qué voy a decir vamos a hablar con ella porque creo que tienen una sorpresa que dar hoy en esta comida de la fiesta de Cristina de los Sombreros y ella misma que nos la adelante bueno chica qué tal cómo están las artistas muy bien encantada de veros muy guapa tú también estamos ¿algún diseñador de aquí? pues sí queremos saludar a Nelly Pereira darle las gracias porque es una modista fantástica tengo un beso Nelly para ti por estos diseños y realmente también comentarte una novedad que hoy en la fiesta de Cristina el año pasado le hice una sevillana y este año ha salido el CD que se llama Mil Colores la sevillana de la fiesta del sombrero de Cristina Ezequeli de Marbella se va a cantar y la verdad espero que todo el mundo la baile en Marbella desde aquí hasta la feria donde hay alegría muy bien ¿cómo ha compuesto esta canción? bueno eso es una sevillana que compuso ya Ana y bueno la ha hecho ya el disco y bueno muy bien aquí a disfrutarla con todos con este glamour esta belleza y colores y abriendo esta belleza de primavera que tenemos en Marbella bueno pues enhorabuena que sigan los éxitos y que vamos a hacer todo oído escuchando a esta sevillana que además ya mismo tenemos en Puerta la Feria de Sevilla con lo cual muy bien porque esta sevillana se llama Mil Colores y dice cuántos colores tenemos en Marbella son mil colores cuántas mujeres bellas bendita tierra ole de verdad que dos artistas más simpáticas y más glamurosas gracias y muchos éxitos que estés encantadores siempre gracias Olivia espectacular elegantísima en esta fiesta sombrero ya con la primavera pasamos una velada muy agradable hace solo unos días con la actuación de Juan Peña y que disfrutamos bailando bueno conociendo gente interesante bueno Olivia ya empezó la primavera y ya aquí en Marbella ya se ve cómo florece todo sí es seguro que nuestra primavera empieza con las fiestas de los sombreros y los jardines son sobre los sombreros de las mujeres empieza como eso nuestra primavera y con la Semana Santa después de las procesiones y del amor al Cristo hay que divertirse un poquito para demuestrar al mundo entero que Marbella y España es el número uno del mundo hay que poner de moda los sombreros para llevarlo más habitualmente no solamente para una vez al año para la fiesta sí tú sabes que yo soy una loca de los sombreros desde que tengo 17 años yo tengo una colección de 200 sombreros casi la mitad de mis amigas aquí tienen los míos porque desde que soy muy muy joven siempre me han gustado los sombreros las mujeres de Hollywood de la época de los años de los artistas 50, 60 y para mí fue siempre la manera más femenina de llevar sombreros que es una cosa muy linda hasta las feas con sombreros son guapas que graciosa bueno pues nada a llevar sombreros gracias Olivia sí pero aquí en esta fiesta de Cristina Sekely todas las mujeres son guapísimas seguro gracias con sombreros que las fiestas van a empezar que las fiestas van a empezar que las fiestas van a empezar y Cristina no espera entre flores ella está entre flores ella está aquí en la veridía no para recesionar esperando a sus amigos los felinos 30 años muchas flores bebemos en barbeña son mil flores muchas mujeres que venía bendita tierra esta va para Cristina una mujer especial una mujer especial esta va para Cristina una mujer especial ese arte y talento de que solo Dios nos da es que solo Dios nos da siempre está sabiendo y su alegría te da los amigos que te quieren por ti queremos brindar cuantas colores debemos en barbeña son mil colores cuantas mujeres bellita tierra al llegar la primavera cuando tienes que pensar cuando tienes que pensar al llegar la primavera cuando tienes que pensar un diseño muy bonito quiero que el vuelo que el vuelo por tu ciudad quiero tu ciudad toda la interdiversidad hemos aprendido que es la vida que te brinda porque hoy es mañana día cuantas colores tenemos en barbeña son mil colores cuantas mujeres bellas bendita tierra bendita tierra bendita tierra el sombrero divertido es esta triunfando aquí ya el sombrero divertido es esta triunfando aquí ya señoras y caballeros elegante todo va elegante todo va no se compra con dinero el vuelo en tu edad ni una mirada al cielo pidiendo por los demás cuantas colores debemos en barbeña son mil colores todo va el vuelo en tu edad bendita tierra bendita tierra